Veréis qué caña de plato, qué rico está y qué sencillito de hacer. Vamos con los ingredientes de nuestro pollo al ajillo, venid por aquí. Tenemos aquí una docena de alitas de pollo de alimentación certificada, por ese colorcito lo reconoceréis, partidas por la mitad, hemos separado las dos partes de la alita para que cundan más y para que sean más cómodas de comer. Además, una docena de pimientos del Padrón, una docena, todo es una docena en este plato, una docena de ajos encamisados, laurel, romero, jengibre, que le va a dar un toquecito muy especial a este ajillo. Perejil picado, chorretón de coñac, ralladura y zumo de limón y cebolleta. Y con eso, vaya pedazo de plato que nos vamos a marcar. Vamos al lío. Lo primero de todo, para hacer un ajillo, ¿qué se necesita? Pues un buen aceite de oliva, porque la salsa al final es una especie de garrapiñado de los jugos del pollo, ajo y aceite de oliva. Es un plato que no es para comer todos los días, porque es potente, pero ojo, que es un plato maravilloso. Yo lo asocio mucho con los días de fiesta. No sé por qué, porque como hay que estar un ratico removiendo seguramente, no es un plato para hacer un día laboral. Es un día para, pues eso, estarte ahí tres cuarticos de hora tranquilamente dando vueltas, que es así a fuego medio y con mucha vuelta como sale bien. Vamos a poner por acá sal, más ajico. Muy bien, un poquito más de sal. Sal, por acá, y las alitas de pollo me diréis, oye, presupuesto, ¿qué pasa si uso pollo blanco? Para mí, lo digo siempre, me pasa también con los pimientos de piquillo, por ejemplo, siempre lo digo, prefiero comer una vez pollo amarillo, pollo amarillo no, mejor dicho, pollo de alimentación certificada, que tampoco es tanta la diferencia, que tres veces pollo blanco. Pero bueno, al final, el presupuesto es el presupuesto. Haz lo que puedas y dentro de eso se entiende. Ponemos también pimienta negra, como si no hubiese un mañana, efectivamente. Es un pollo al ajillo, lo está pidiendo a gritos. No lo oís. Yo tampoco. Ponemos por acá y ahora, lo que os decía, fuego medio, medio tirando alto, pues si, por ejemplo, vuestra inducción o vuestra cocina es de nueve, pues ponéis un seis, ¿vale? Y con ese seis o siete a lo sumo, vamos tostando muy bien las alitas de pollo. Es que tienen que quedar garrapiñadas, ya sé que oír alitas garrapiñadas suena un poco marciano, pero es así. Las alitas tienen que quedar muy tostadas, muy bien cocinadas y todos los jugos que suelten al final van a conformar la salsa. El ajillo. Tenéis que practicar un poco de karate. ¡Kia! Unos golpecicos así certeros con la mano para que se abra un poco la piel y suelten todo su aroma y todo su sabor. Y ojo, que lo mejor de esto es que si los haces a fuego lento, hay veces que la piel queda tan crujiente. Hay otras que no, ¿eh? Que dicen, la piel molesta. Pero yo he llegado a hacerlo tan suave, tan suave el fuego, tan poquito a poco y durante tanto tiempo, que la piel al final se cocina y se queda como crujientita. Te puedes comer hasta la piel. No siempre ocurre, ya os lo digo. Hace falta tener mucho tiempo por delante, porque además requiere estar dando vueltecitas todo el rato. Por aquí, los ajíicos. Que vayan liberando todo su aroma. La verdad es que el ajillo es una preparación maravillosa, muy exportable. Otra, yo creo que es muy característica de nuestra gastronomía, de la cocina española. También es otra de esas cosas que se pierden en el olvido. Vas a un restaurante, a un menú del día a comer, que te lo podrías encontrar perfectamente. Pollo al ajillo. Y no ves pollo al ajillo ya. Casi ves otras cosas. Poké, sushi, fideos salteados, noodles, maravillosas por otra parte. Me encantan. Pero, ¿por qué no un ajillo? Que está muy rico. Igual que los escabiches. Exactamente lo mismo. Los reivindico. Save de ajillo. Bueno, ponemos por ahí los ajos. He puesto romero, he puesto laurel, saborcitos de campo. Y por aquí, lo que vamos a hacer también es coger el jengibre. Fijaos. Vamos a coger el jengibre que está lavado. La piel está lavada. Y vamos a, en vez de a rayarlo, ya sabéis que cuando me interesa que al masticar se note el jengibre, lo que tenéis que hacer es picarlo. Que cuesta un poquito más, pero que la diferencia es grande. Si lo rayas, va a ser como una pasta de jengibre. Como un líquido, como si echases zumo de jengibre. Básicamente. Ahora, si lo picas, esto se queda en pequeñas capsulitas. Que al masticar se notan, explotan en la boca. Puede que esté un poquito flipado. Ya sabéis, los cocineros, pues a veces nos venimos arriba, nos flipamos con estas cositas y os pedimos que hagáis cosas que no se entienden muy bien. Entonces, si a ti el cuchillo te da repelús, raya el jengibre, ¿vale? No pasa nada, sabrá jengibre. Ahora, si quieres ir un nivel más allá, pica el jengibre. Vi jengibre, my friend. Picamos esto en daditos, ¿veis? Es que a veces se me olvida de tomar la medicación. Y pasan estas cosas, Diego, cosas raras. Picamos en dadicos. Oh, esto te puedes comer uno. Si te vienes abajo, o si notas los primeros síntomas del catarro, te coges un dadico de jengibre y te lo aprietas. Y ya verás que bien, como descongestiona. Muy divertido, para mí por lo menos. Ponemos por ahí jengibre. Parece una barbaridad, pero tened en cuenta que esto se va a cocinar bastante. Es más, es más, al final de la receta probaré. Si me parece que se ha quedado un poco así apagadita, un poco tristona, le pondré un toque extra de jengibre picadito al final que aún sabrá más. Muy bien, esto lo tenemos en marcha. Los padrones por aquí, que todavía no quiero empezar a cocinarlos porque se van a cocinar en parte con la grasa del pollo. Pollico por aquí churruscándose. Todo eso va para el final, pues mira. Vamos a coger ya... Aquí está. Iba a decir madera, pero no. Cogemos silicona, concretamente la de la espátula, y vamos dando vueltas a esto. Podemos jugar también un poco con el fuego, en el buen sentido de la palabra. Que va esto muy rápido, bajáis. Que veis que os va a costar tres horas, subís un poquito. Pero eso, de vez en cuando unas vueltas, no hace falta que estéis todo el rato. Pero de vez en cuando os venís, vigiláis, inhaláis. Las cosas cambian y hay que ver cómo cambian. ¡Madre mía! Y eso que no lo oléis. Pero os lo podéis imaginar, ¿verdad? Cómo huele esto. Mirad. Hay que regular el fuego también para que el jengibre no se vaya al bacete. Y si veis que se va al bacete, echad un vasito de agua, que ya se evaporará. Pero así aplacáis el incendio. Bajáis otra vez el fuego y, chinachán, el agua se evapora y vuelve a quedar lo mismo. Bien. Seguimos. Estoy nervioso. A mí el ajillo me pone nervioso. Del ansia que me crea. Ponemos también chorretón de coñac. Nos protegemos. Arrancamos todos los juguitos que se han quedado ahí. Maravilloso. Además le vamos a poner ralladura y zumo de limón. ¿Qué diréis? ¿Qué pinta en un ajillo la ralladura y el zumo de limón? Pues mira, la ralladura de limón va a ser difícil encontrar un sitio donde no apunte bien. Y lo segundo, el limón desengrasa mucho y esta receta tiene bastante grasita, las cosas como son. Así que no le va a sentar nada mal. Vosotros pensad que siempre que haya una receta pesadota, pesadota en cuanto a cantidad de grasa, si le ponéis un chorretón de vinagre o de limón o de zumo de naranja a cualquier cítrico, le va a sentar de maravilla. Y luego encima deja un brilli-brille allí donde lo pongas, maravilloso. Así que echamos el zumo de medio limón, removemos y gozamos. Mirad qué visión celestial. Vale, pues esperaos, que aquí no acaba la cosa. Tenemos aquí una sartencita caliente. Vamos a poner los padrones que ya están lavados y secos, los ponemos por aquí, tal cual. Muy bien, subimos el fuego a tope, ponemos un golpecito de sal para los padrones. Y ahora cogemos parte de la grasa, mira vamos a hacerlo con la tapa del agujero, ya que la tenemos, cogemos parte de la grasa que ha soltado el pollito. Maravilloso. Y cocinamos aquí los padrones, que diréis, uy qué poquito aceite, no pasa nada. Con ese aceite es suficiente, ya bastante caña nos estamos dando al cuerpo. Ponemos una tapadera y así los cocinamos, mitad al vapor, mitad fríticos. Es un método que ahorra aceite, ahorra calorías y encima salen de maravilla. Lo único que hace falta son diez minuticos, que pasan enseguida la verdad. Juntos como hermanos, miembros de un ajillo, vamos caminando las alitas y el padrón. ¿Qué os ha parecido esta tonada maravillosa? ¿No? ¿No os ha gustado? No tenéis criterio, de verdad. Pero lo que sí que estoy seguro de que os ha gustado son estas alitas, con ese tostadito que tienen. Los ajitos son como pomada y los padrones, mirad, con mi método de agua y aceite, al final tienes lo mismo con mucha menos cantidad de grasa. Me enrollo menos, canto nada, no os preocupéis y vamos a emplatar. Venga, vamos al lío. Lo primero de todo, vamos a darle un toquecito verde, que le va a sentar muy bien a las alitas. Un poquito de perejil, que es opcional, sí. Que queda mucho más cookie y el saborcito que le deja está también muy bien, también. Así que lo mismo te digo una cosa que te digo la otra. Y una vez que hemos mezclado, por cierto, lo he probado, el toquecito de jengibre es maravilloso, no le vamos a poner más. Vamos a llenar una bandeja de alitas, de esos dientecitos de ajo que si aprietas se deshacen, que para mí es como está rico, claro. Aunque esté cocinado, si notas que cruje, como que el ajo ya no te apetece comerlo, pero cuando notas que está como una pomadita, como cuando cocinas la legumbre y el ajo, pues es eso, una capsulita que absorbes y desaparece, pues eso mismo. Y ponemos por aquí todo el material, los ajitos, hasta el laurel, para chuperretearlo, si hace falta, si te lo encuentras, que está muy rico. Muy bien. Y todo ese aceitito que queda, preparad una barrica de pan. Por eso también es un poco un plato de un día de fiesta, porque la verdad es que aquí de calorías vamos finos. No pasa nada, un día es un día. Muy bien. Tenemos eso listo. Ahora vamos con los padrones. Vamos a coger unas pinzicas, pero no de postureo. Pinzicas de hielo, de las de toda la vida que funcionan de maravilla. Aquí en la pera limonera ya sabéis que somos más de pinzas de hielo que de pinzas de postureo. Y ponemos todos estos padroncicos por aquí y por allá. Mira, esto está bien. Si alguna vez te abres una cafetería, un bar, algo de raciones, esto te salva la papelita. Unos padroncicos y un pollo al ajillo. Madre mía, qué escándalo. Yo soy muy zoquete con los padrones. No sé si vosotros os dejáis el rabito o no, pero a mí si está bien cocinado y si se queda así blandito como este. Mira, me voy a dejar aquí este para hacer la demostración. Me como hasta el rabo de los padrones. Entonces, muy bien, esto por acá lo tenemos. Esta grasa ya no me la quedo, ¿vale? No hace falta meterle más. Me da un poco de rabia porque casi ni se ven las alitas, ¿no? Y al final son alitas con padrones, no padrones con alitas. Voy a quitar alguna por aquí para que veáis de qué va la cosa. Que es que si no al final parece una cazuela de padrones sin pies ni cabeza. Y por último, ya para subir nota. Mira, rodajita de limón y así podéis decir que habéis comido fruta. Y vamos a poner unas patáticas fritas buenas, compradas, pero muy buenas. Que sé, hay bolsas de patatas fritas que están muy bien. Lo primero, tienen mucho aire. Eso no te va a salir, ya sabéis, el tema de las patatas fritas. Eso sí que es un negocio. Y no, esto si te abres una cafetería. Pero bueno, el caso a lo que iba, que lo que quería decir es que hay patatas fritas, que si tú te lees los ingredientes y dices, bueno, pues no van hasta arriba de sal, están fritas en un buen aceite y están muy ricas, están crujientes y saben bien. Pues bueno, también, como hemos venido a darnos un capricho y el resultado nos da igual, nos vamos a apretar, ¿qué os parece? Unos deliciosos pimientos del padrón con alitas o alitas al ajillo con pimientos del padrón. Yo no sé ni lo que digo, porque estoy pendiente del pimiento del padrón y pierdo el oremos. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tres mal! ¡Mmm! ¡Mmm!